Los santos, ciudad de la fama, del cine, de la corrupción, del robo, pero os preguntaréis ¿Quién soy? Mi nombre es Chris, aunque en este mundo se me conoce como serpiente. ¿Que como me gano la vida? Bueno, desde el transporte y readquisición de vehículos, el deporte, como no, muy importante estar en forma y mi favorito, el transporte de balas hacia la cabeza de cualquier persona que se ponga en mi camino. No es que fuera el mejor de la ciudad, ni mucho menos, pero sí creía que necesitaba alguna mejora laboral y pues un día recibí la llamada de un tal este. Y como caído del cielo, este tiparraco me metió en el mundillo. Y lo siento, pero no todas las historias empiezan de manera épica. En ese pisito que tenía alquilado apareció el tiparraco con su bastón y sin ton ni son empezó a soltar una sarta de estupideces, pero no sirvió tanto a mi como mi amigo para meternos en el mundillo. Nos explicó que esto consistía en varias fases y que necesitaríamos de un dinero, aunque inicialmente él pondría la pasta. Había que empezar desde abajo y nos trasladamos a visitar y reconocer un pequeño banco a las afueras de los santos. El tiparraco seguía bla 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 sin parar, sin vivir de sátiras y estupideces. La verdad es que se le veía contento, quizás a alguno de sus otros atracos le había salido bastante mejor. No obstante, lo que nos quiso decir fue que la resistencia sería sencilla y básicamente deberíamos hackear un sistema de cámaras previo al entrar, intentar no cargarnos a nadie y aprender a usar un aparatito bastante extraño que me introdujo mi móvil, el cual nos serviría para hacer esta tarea. Pero no solo aprendiendo a usar esta herramienta iba a funcionar todo, necesitábamos a su vez una especie de vehículo de estos japoneses blindado en los cuales una banda tenía escondido en un garaje. Así que nuestro siguiente movimiento fue a intentar conseguir tan bonito vehículo. Recuerda tío, el plan es el siguiente, cada uno entra por un lado, buscamos objetivos y abrimos fuego. Sin problemas, se van a enterar. Vale, tengo tiro. ¿Tú? Listo. Hora de divertirnos. Venga, tres capullos menos. Por aquí van caendo bien. Te veo un poco jodido, eh. Tranqui, tranqui, puedo con ello. Vale, parece que solo queda uno y yo me encargo. ¡Vamos a quemar ruedas! No te aceleres, hombre, no te aceleres que te vienes mal. Ahora, venga, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, Laco! ¡Coja el puto coche! Eh, pero esta vez conduzco yo. No, no, qué puto peligro que eres. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, cuidado! ¡Madre mía, la paruda! ¡Hostia, tío! ¡Me está disparando! ¡Acelera! ¡Vamos! ¡Joder, joder! ¡Al bajar, girar a la derecha! Eh, tranquilo, eh. No te me mojes. ¡Uh! ¡Coño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos allá! Parece que nos siguen un poco, eh. Nos siguen un poco, pero... ¡Cuidado! ¡No! ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Les hemos despistado por los pelos! ¡Ya llegamos! Solo meted el coche debajo del puente. ¡Vale! Lo habíamos conseguido. ¡Bien! Pero aún esto era solo un preparativo. Y lo mejor estaba aún por llegar. El plan era el siguiente. Nos dividiríamos cada uno a su cometido. Uno conduciría mientras el otro hackeaba. Y al entrar uno tendría que retener a los rehenes, mientras que yo me encargaría de perforar y extraer la caja. Luego tendríamos que huir raudos y veloces en nuestro vehículo blindado para ser extraídos de una manera muy épica que me la guardo para el final. Bueno, que no, Nenso. ¿Nos ponemos a currar un poco? Vamos a subrubarlo todo. Vale, recuerda. Tú conduces, yo, Jaquiel. Sí, sí. Mejor. Porque tú, conduciendo, más peligro que otra cosa. Bueno, va. Yo con la Game Boy soy todo un pro, chaval. Si no, vamos a verlo ahora. ¿Qué, Nenso? ¿Llegamos ya al destino? Ya hemos llegado. Vale, bien, 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 bien. Es hora de saquear. Vamos a darle por el culo a esta gente. Venga, tira, tira. Tú, rehenes. ¡Todo el putamundo aso! Venga, acuérdate de las cámaras. Venga, vamos a hacer ruido. Que no se levante ni uno, pavo. Aquí, aquí. ¡Pota, al suelo! Vale, me voy a ponerla dura. Dale, dale la taladro. A ver qué… Otra vez, tío. Otra vez me compras un taladro de estos del Ikea, joder. Tío, pues yo… Tú me pilliste un taladro, ¿no? Yo lo primero que pillé, tío. Sí, pero un taladro que no se caliente más que una puta universitaria de fiesta, ¿sabes? Bueno, bueno. Pongo que te valdrá. Ahora no se podrá hacer. ¿Cómo vas por ahí? Pues… caja abierta. ¿Qué tal si nos vamos una puta vez? Vale, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Voy para el coche. Va. ¡Joder, la puta alarma! Hombre, algo tenía que sonar, ¿no? ¡Corre, corre, corre! Que me va a la policía al fondo de la calle. Voy, voy, voy. ¡Súperte al puto coche, joder! Tranquilo, hombre, fiera. Pues si no viene nadie, hombre. Ya disparo, ya disparo. ¡Mira para el frente! Mejor para atrás, joder. Tú dale, dale, dale. Yo doy, doy, doy. Que llevas un Evo, joder. Anda que no te vaya a correr esto, y yo. Sí, sí, no. Esto, mira. Esto va como las nueces. ¡Control, control, control, control! ¡No! Me cago en mi puta madre. La puta roca. O sea, no había forma más humana de hacer esto que tú. ¡No! ¡Toma por culo! En fin. ¿Nos han dado? Anda, anda. Ya lo disparo yo. Ya controlo yo. Me rompío. Tengo más peña aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí te he visto fino. Ahí, ahí, ahí. Es así. Ya nos estamos acercando al puente. Bueno, te voy a quedar. Otro control. Otro, bueno. Tranquilo, esto lo paso aquí entre medio. A tomar por culo, venga. Fuera. ¡Joder, pavo! ¡Llevamos un coche brindado! ¡Uy! Dale, 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 calo. Ahí está, ahí está el helicóptero. Vamos, joder. Venga. Venga. Corre, 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 corre. ¿Todo? Sí, sí, sí. Venga. Tres, dos, uno. ¡Scrib! ¡Eh! ¡No! ¡Venga! ¡Hasta luego! Al final lo conseguimos y la tajada no estuvo nada, nada mal. Creo que va siendo hora de cambiar de línea de negocios y dejarme del traspaso de balas al robo de bancos. Ver veremos, pero más adelante. Y esta ha sido mi historia. Sé que hay muchas más como la mía. Pero creo que esta ha sido especial. ... Y recuerda, si quieres tus juegos más baratos y además apoyar el canal, compra en G2A a través del link de descripción.